Nos vinimos a la pileta del Club Sport, en este caso inauguración y ya la abrimos juntos como todos los años en lo que es toda la parte climatizada y para aprovechar esta temporada de invierno. Sí, bueno, antes que nada gracias por venir. Y bueno, otra vez retomando, después de una fuerte inundación que tuvimos como todos saben, bueno, otra vez retomando la actividad, gracias a Dios otra vez la gente está respondiendo. Y bueno, hoy otra vez es el primer día, así que después de 5 o 6 días que estuvimos parados, hicimos un trabajo muy rápido, en el cual yo siempre le comentaba a todas las personas que es un trabajo entre 15 y 20 días mínimo, pero bueno, la gente se puso a disposición del club y bueno, estuvimos trabajando muy rápido en horas grandes, como para poder llegar y tener ya la actividad otra vez. Hablando un poquitito de lo que tiene que ver con la actividad de la pileta climatizada, contanos un poco cómo se viene esta temporada, las inscripciones, las diferentes actividades que se pueden realizar. Bueno, como otros años, los horarios de pileta son siempre los mismos, arrancamos de lunes a viernes con un horario igual de todos los años que es de 8 de la mañana a 10 de la noche con horario corrido y los sábados de 10 de la mañana a 14 horas. Dentro de esos horarios tenés las actividades de aquagin, nado libre, rehabilitación, escuelas de natación también, tercera edad. A mitad de año vamos a incorporar lo que es matronatación también, que es una actividad que teníamos pendiente, pero bueno, a partir más o menos de junio, julio, si Dios quiere ya vamos a tener esa actividad también. Tenemos natación para embarazadas y bueno, todas esas actividades, por suerte la gente está respondiendo, tenemos un número grande, elevado, en el cual por ahí otros años, a medida que pasan los meses, se van incorporando, pero bueno, este año fue furor y hemos arrancado con todo, tenemos un número arriba de 300 personas, que para nosotros es muchísimo, y bueno, estamos muy contentos por eso, y bueno, esperando que la gente siga respondiendo y bueno, que sigan viniendo. Siempre aclarando que cada una de las actividades está monitoreada por profesores especializados. Exacto, cada actividad tiene su profe, el de rehabilitación tiene su profe, el de aquagin tiene su profe, las escuelas de natación también, y cada uno está especializado en su materia, no es que dan por dar cualquier materia, sino que cada uno está especializado en su materia. Hablando un poquitito de los precios, los montos de cada una de las actividades y también del nado libre, la gente se debe preguntar, ¿cuánto, cómo, de qué manera se paga? Bien, cada actividad también tiene su valor, no varía en la edad de la persona, sino en la cantidad de veces que va a venir a la pileta. Es lo mismo que un nene de 4 años o un adulto de 70, 80 años, es exactamente lo mismo, sino que va a variar solamente en si viene 2 veces, 3 veces o el tipo de actividad que haga. Siempre, obviamente, también tenemos en cuenta si es socio, si no es socio, le damos la posibilidad de hacerse socio, que es lo que queremos todos en el club, que se haga socio, que se puede pagar también en 2 o 3 veces, es una cuota anual. Y bueno, después puede acercarse, averiguar, y dentro de las posibilidades nosotros también nos acomodamos, podemos ser, somos flexibles en eso, no es que somos rígidos, así que bueno, pueden acercarse y averiguar y nosotros le damos todas las posibilidades. Muy bien, nosotros te queremos agradecer y felicitar por brindarle esto a Salto, que realmente fue innovador en su momento y ahora ya es un clásico. Sí, sí, realmente, bueno, la otra vez lo hablábamos acá también, ya esta es la séptima temporada, son 7 años en el cual la pileta fue creciendo todos los años en su número de gente, y en cuanto a las actividades también. Si bien al principio era medio dudoso una actividad nueva en Salto, donde jamás hubo una actividad constante durante el invierno, sí durante el verano, pero no en el invierno, entonces era como un poco de miedo, ¿no?, hacia los dirigentes y eso, pero bueno, se demostró que es una actividad extraordinaria y que bueno, que todo el mundo respondió y gracias a Dios y a toda la gente, hoy está en pie y bueno, seguimos trabajando muy bien. ¡Gracias!